Vamos a repasar ahora con ustedes las informaciones de noche y madrugada. Presten mucha atención a este caso porque vamos a hablar de un accidente en el que... Bueno, bastante violento era que se produjo ahí sobre la unidad Brasilia que involucró a una camioneta. Seguí van a ver ustedes las imágenes del vehículo. Dentro de esta camioneta estaban dos ocupantes. El vehículo primero chocó contra una columna y posteriormente volcó para terminar arrastrándose por varios metros. Los testigos aseguraron que el vehículo venía a más de 100 kilómetros por hora. Ahí está como que, mira, sin las ruedas incluso. Impresionante las imágenes. Dice la gente que venía muy, muy rápido y que los protagonistas prácticamente sobrevivieron de milagro. La policía trató cordialmente de retener a Julio César Obando para la prueba de alcotés, pero este se negó a quedarse y ante la atónita mirada del informado se subió a la ambulancia y se marchó. Estando bien, no va a venir a esa velocidad y no va a perder el control así como él. No sé qué pasa que no le están haciendo ya la alcotés. Es un inconsciente, es un irresponsable. Y eso, yo estoy súper molesta. No, 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 no sé. ¿Qué le dieron a él cuando salió del vehículo? Y así como le ven ustedes, aparenta estar ebrio, esa es la verdad. Aparenta estar ebrio. Tenía no sé cuánta cantidad de cerveza en el vehículo y dice que él está repartiendo eso. ¿A quién le quiere joder con eso? No, nada que ver. El tipo estaba tomado. Su propia novia dijo, él está tomado. Por eso hizo todo lo que hizo. Él le tiene que acompañar a su señora o algo así, me dijo. Él no le quiere dejar sola. Él no quiere hacer la prueba de algo que te dijo. Y no sabría decirte todavía. No sé todavía lo que le pasó al señor. Le tiene que acompañar a su señora, me dijo, y no le pueden más atajar. Se fueron más allá. Y se fueron más allá. Pero muy aparatoso fue el... Y... Para mí sí fue que volcó desde ahí a usted, tocó por la columna y vino a parar acá al vehículo. ¿Ustedes le van a seguir a él hasta el hospital? Sí, sí. Vamos a hacer lo correspondiente. ¿Quién es la persona? ¿De quién se acaba? ¿De quién se acaba? ¿De la identidad de la persona? Se trataría de... Julio César Oviedo Duarte. Caraguayo de 31 años de edad. Luego de nacimiento, Santísima Trinidad. Con C.I. Número 4.307. 7.43. ¿Su acompañante es la que fue llevada a la fiesta? ¿Cómo se llama? Su identidad. Su identidad sería... Cristina Libraba Cubilla, edad 26 años, con C.I. Número 4.770. 508. Celular 0982. 473. 217. Domiciliar sobre las calles. Epopeya Nacional. Cásico Donel Bóveda. Puerto Botánico. Sí, ¿qué es lo que fue llevada a la fiesta?